Voy a relatar la historia Del pollo enamorado Tipo conocido en toda la región El más soñado Era como estrella de televisión El chico lindo del condado Todo un caballero guapo Era el señor galán dorado Pero esta vez se enamoró Y se ha quedado sin respuesta Y es que esta vez se equivocó Falló el amor Siente morir de tristeza Será que el pollo tiene roto el corazón Será que no hubo suerte ahora en el amor Será que ella tiene dueño Y así es la vida Será que no encontró la forma de tocar su piel Será que el cielo no le concedió Su amor se le fue de las manos Y nunca volvió Voy a relatar la historia Del pollo enamorado Tipo conocido en toda la región El más soñado Era como estrella de televisión El chico lindo del condado Todo un caballero guapo Era el señor galán dorado Pero esta vez se enamoró Y se ha quedado sin respuesta Y es que esta vez se equivocó Falló el amor Siente morir de tristeza Será que el pollo tiene roto el corazón Será que no hubo suerte ahora en el amor Será que ella tiene dueño Y así es la vida Será que no encontró la forma de tocar su piel Será que el cielo no le concedió Su amor se le fue de las manos Y nunca volvió Será 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 Que ella tiene dueño Y así es la vida Será Será Su amor se le fue de las manos Y nunca volvió Solo Número 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 Número